¡Bien! ¡Si me haya fallado, me he vencido! ¡Bien! ¡Vamos a jugar, me he venido! ¡Bien! ¡Que sin fin! ¡Esa fiesta empecé a jugarla justo en noviembre! Utiliza la lanza ¡Ay! ¡Qué woof! Bueno y bueno, el pantalón del campeón utiliza la flamerrune, así que ha sido muy buenas ¡Suscríbete al canal! Paso siguiente fantasma porque es una mierda y encima migas, me he quedado sin set up. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pense que iba a fallar, pero... Pero no. No, no he fallado. Uf, qué suerte he tenido. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Bueno, no olviden darle al like y suscribirse por si le ha gustado el video. Y bueno, la serie esta vez sí que va a continuar. Bueno, hasta el próximo video.